...con sus besos, una flora. Esto deberían de ser todo. Señoras y señores, el siguiente es... ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¿Dónde está mi? ¡Muchísimas gracias! Ok. Ok. ¡Sigan, sigan, sigan! Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Ok. Sigan, sigan, sigan todavía. Sigan todavía. Ahí va. Muy bien. Chuchu y papi. Chuchu y papi. Chuchu y papi. Chuchu y papi. Tres, dos, uno. Tiempo. Ok, vean sus dibujos. El sol de Alison. Ok. ¿Cómo es el día del petróleo? ¡Bien! Bien, gracias. ¿Para quién es el voto? Punto para Alison. ¡Alison! ¡Punto para el petróleo! ¡Bien! Muy bien, este sol sí estuvo peor. ¿Está bien? Pero está muy fácil. ¿Qué es eso? Gracias. ¡Vamos, Dalúan! Chuchu y papi. Chuchu y papi. Ok. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¿Qué es eso? Esto es una casa. Esto es una casa. Me gustan los... ¿Valenzuela? No, no. ¡El punto es para el equipo! ¡Agua!